El verano en Japón es un auténtico infierno y si te toca hacer un viaje en estas épocas necesitas saber estos distintos tips que te vamos a dar para que puedas hacer un excelente viaje durante estas épocas de calor Estás viendo a de Japón y este es otro episodio de tips para viajeros por Japón Comenzamos Y es que amigos probablemente podrán apreciar este sonido Es el sonido de las cigarras que son estos bichitos que están por acá Y es que eso solo puede significar una cosa y es que la temporada de calor ahora sí ya está todo lo que da Estamos ahorita como a 37, 38, 39 grados Humedades del 80% Un primer tip para esta época tan calurosa es que siempre estén protegidos Pueden traer alguna clase de gorrito o gorra para los días en los que haga mucho calor para que no se vayan a quemar su cara si es que son muy blancos y no terminen como camarón Oye Mariana, ¿y si no tenemos gorrita, acá venden a buen precio? Sí, venden muchísimas gorritas a buenos precios Desde 100 yenes en tiendes como Daiso, vete a ver ese video por acá O si tienen gustos acá más variados van a encontrar muchísimas tiendas Inclusive en el metro que solamente venden gorritos de este estilo Y el gorrito que Mariana tiene ahí tiene una particularidad, ¿verdad? Sí, porque se puede doblar sobre sí mismo aquí Y se hace como carterita, ¿no? Ajá, se hace como carterita y ya lo puedo meter a mi bolsa El siguiente tip, amigos, que les vamos a dar es que no crean en el pronóstico del clima Este país no tiene palabra en ese sentido Les quiero mostrar ahorita, por ejemplo Hoy en la mañana, antes de que les enseñe, busqué el pronóstico y decía que No, no va a llover, tú tranquilo, no te preocupes Pero no, miren, ahora aproximadamente en unos 30 minutos vamos a tener una cantidad estúpida de lluvia Y además dice que eso va a durar hasta las 6 de la tarde Entonces, el consejo número uno que les podemos dar es En la temporada de calor no creas en el pronóstico Hace mucho calor, pero de pronto y en dos segundos se puede anular, ¿eh? Y además hay una cantidad de humedad muy incómoda Entonces, pues el tip sería básicamente que no se te olvide tu mejor amigo Al amigo del gancho Otra vez estoy dispuesto a poner dinero sobre la mesa De que te va a llover encima Entonces es muy importante traer un paraguas O comprar uno en cuanto estés por acá Y si lo quieren hacer a la japonesa Pues están estos paraguas transparentes Que los pueden encontrar prácticamente en cualquier conbini Que son de 7-Eleven, Family Mart y demás Se llaman panorámicos o como escénicos, creo Porque es transparente Entonces puedes ir viendo hacia arriba Así como turisteando, chocando con gente y demás Pero con tu paraguitas japonés Nada más que estos, pues sí Yo creo que no son precisamente los mejores Que se llegan a romper Este ya nos ha durado, ¿qué? Como dos o tres meses Pero definitivamente Estas son de las cosas que más se van a robar también Porque son muy fáciles Todos son iguales Entonces es muy fácil de confundir este con ese Lo que siempre les digo es Ponle algún distintivo El mío, el distintivo es este sticker horroroso Y hace perfecto que si alguien lo veo con ese sticker Es que es mío No sé si alcanzarán a ver Esos puntitos volando en la cámara Que se aproximan rápidamente Pero son libélulas Se aproxima, Mariana Tip número 3 No confíes en los bichos Órale, oye Nunca había tenido tantas libélulas tan cerquita No, yo tampoco A ver alguna que se pare aquí Me cae un huevo de libélula en el ojo Tengo un poco de sed, Mariana Voy a tomar agua Tomar agua de las fuentes Es una cosa completamente prohibida Por lo general la gente cree que sí se puede Porque luego hay estos como pequeños santuarios Que María nos va a enseñar por acá Donde la gente luego se lava la boca Escupen Y la gente cree que se la están tomando Entonces, regla general No tomes agua de las fuentes Mejor toma agua del grifo Que eso sí es completamente potable Y es que si nos ha tocado ver a gente que luego agarra sus botellitas y las rellenan en fuente, ¿verdad? Sí, tengan mucho cuidado con eso Si traen un termo para rellenar Que es una muy buena forma de ahorrarte dinero Si es que vienes con bajo presupuesto Puedes rellenar tu termo o tu botella de agua que te hayas comprado en algún lado En los grifos de los, por ejemplo, de los baños de los centros comerciales De tu hotel, de tu Airbnb Donde sea que te estés quedando Pero definitivamente en la calle Si ves una fuente como la que acabamos de ver De ahí no te vayas a servir agua Porque hemos conocido gente que termina en el hospital Y cuando les preguntan Pues, ¿qué hizo que tiene como parásitos? Comí caca, digo Tome agua de una fuente Sí, entonces no lo hagan Está prohibidísimo Yo creo que probablemente uno de los mejores aliados que hay, amigos Son las farmacias Obviamente pues tienes en inglés la palabra Farmacia, ¿no? Ahí dice farmacia En la parte de arriba dice Sugiyakioku Que son estos dos caracteres que están por acá Y también tenemos en algunas ocasiones este letrero amarillo Que se caracteriza por ser una farmacia En donde tienes que llevar una prescripción Lo que importa es que en las farmacias Si tú te encuentras una Te puedes encontrar paraguas Dispositivos especiales Toallitas Y para eso vamos a darnos una pequeña vuelta a esta farmacia Que nos encontramos en la calle Observa, esta es una especie como de ¿Cómo se llama esto? Como un rociador Que dice que si te lo echas en el cuerpo Vas a tener una sensación de frescura de menos 10 grados No que vayas a sentir que estás a menos 10 grados O sea que si estás a 20 le baja a 10 Básicamente estas cosas por lo general son alcohol o mentol O algo así como que Pues como muy fresquito, ¿no? De hecho la gente lo utiliza Pues inclusive para dormir Estos son otra versión Que son estos parchecitos Para los ojos Yo creo que esto debe ser como para dormir Así de que te estás pudriendo Porque eres un codo Y no quieres utilizar el aire acondicionado Ponte unos parches en el ojo Pero estos los venden A ver si ahorita los encontramos Para que te los pongas en la nuca Y es una especie de gelecito Tienen un gelecito Te lo pones Y sí, como que se enfría, ¿no? Tú te los has puesto Sí, como que Sí se siente uno más fresquito Pero por un ratito Qué buen eslogan Fresquito por un ratito Ira Guashaira Aquí venden la versión de la frente Entonces este Básicamente un parche Un poquito más largo Que te lo venden Para que te lo pongas en la frente Mucha gente se lo pone también en la nuca Y la verdad que sí funcionan, ¿eh? Funcionan bastante rico Y no solamente hay de esa versión También venden como una especie Como de toallitas para limpiarte Estas son como toallitas de bebé Y básicamente pues es para estar Pues dos, tres grados más fresquito Y una de las marcas más famosas Para esto Es esta de Gatsby Y miren, también aquí Venden lo que vendría a ser El paraguas de moda Algo que les voy a recomendar Porque ya me ha pasado Yo soy un tipo grande Entonces siempre tienen que ver Que los paraguas en Japón Trae la medida Yo no tengo idea Si es que en otros países lo hacen Creo que en México Es nada más como que compras un paraguas Y a ver cómo te va Pero aquí siempre tienen la medida Mi sugerencia es Cualquier cosa arriba de 65 Bien 65 en adelante Si no vas a parecer totoro en la lluvia Así de Porque venden para niños también A pesar del calor tan horroroso Que hacen estas épocas Amigos de Aden Japón La gente se enferma muchísimo Y ustedes dirán ¿Por qué se hace tanto calor? La respuesta es que afuera hace un calor inhóspito Y adentro En el metro En las tiendas En el hotel Está prendido el aire acondicionado Así un fresquito Muy interesante Y muy rico Entonces Esos cambios de temperatura Luego hacen que la gente se enferme Entonces les recomendamos Pues sí Tomarse sus vitaminas Y aquí En estas farmacias Estas son vitaminas C Que la verdad me parece Que están en muy buen precio Estas son las que nosotros tomamos 500 yenes Una bolsita Para 60 días Y esta es una marca Esta marca es Asahi Es de los que hacen las cervezas Entonces pues puedes saber que Digo Igual no tiene nada que ver El alcohol con estas vitaminas Pero puedes saber que es un buen proveedor No es como que por ser barata sea mala En las farmacias van a encontrar Distintas marcas de bloqueador Nosotros les vamos a recomendar dos Tenemos este por aquí Que es de Biore Biore V Este de por aquí es muy bueno Y pues es como una especie Como de rociador No se siente pastoso No se siente grasoso Es casi como alcohol ¿no? Es como alcoholito Nada más tengan cuidado Cuando se lo vayan a poner en la cara Asegúrense de tener los ojos cerrados Para que no puedan hallar en los ojos Porque ya nos pasó Y este tiene por lo general Un precio de Aquí de 858 Así La otra presentación es esta Que está aquí abajo ¿no? De 1042 yenes 1042 O incluso puedes que Que te compras este Y lo puedes rellenar Y luego te compras Lo rellenar Ajá Lo refiles ¿Y qué otras opciones tenemos Mariana? Y tenemos esta otra opción De por acá Este es más caro Y es de esta marca Que tiene como un sol ¿Sí? Anesa Anesa Porque Vanessa Ya estaba registrado Ajá Este es más carito Es más cariñoso Este tiene un precio De 2508 yenes Pero también es muy bueno Y por lo general La presentación de este Puede ser como en crema Y pues ya a ese Se lo embarran Y demás Entonces si vienen Con bajo presupuesto Y se quieren proteger Puede ser el otro Es muy bueno Y este de por aquí Es como para las pieles Que son un poquito Más sensibles El 60 más o menos Por ciento de personas Que nos siguen Son hombres Caballeros Les voy a contar Una historia muy personal Yo detesto ponerme cremitas Y cositas Y así en la cara Detesto como se sienten ¿No? Odio Simple y sencillamente Desde que era niño No me gustaba Pero eso Que nos recomendó Mariana No se siente grasoso Ni te acuerdas que lo traes Y funciona de una manera Maravilloso Entonces Hombres por favor También cuídense esa piel Que los queremos Para mucho más tiempo Aquí dando like A los videos Si tienen la piel Muy sensible Como su servidora Que puedo terminar Del color de un camarón Yo si me tengo Que estar poniendo Bloqueador Dos o tres veces Al día Si voy a estar Todo un día Fuera de casa Por ejemplo Que vamos a realizar Un paseo De fin de semana Pues ahí si me tengo Que estar poniendo Bloqueador Dos o tres veces Al día Dependiendo de cómo Está el sol Entonces la recomendación Llévenselo también En su bolsa O en su mochila De viajero A mí honestamente Me ha servido Nada más en la mañanita Un par de rociaditas Una nalgadita Y vámonos a trabajar Entonces También puede jalar De esa manera Pero creo que sí Como que se recomienda Que lo actualices ¿No? Cada cuatro horas o así Especialmente aquí Porque pues sudas mucho Entonces se va cayendo La mayor parte De las farmacias En Japón Tienen descuento Para los que son turistas Entonces si van a realizar Una compra en farmacias Ya sea para cuestiones De belleza Para bloqueador Para cualquier cosa Que necesiten Tráiganse su pasaporte Y les pueden hacer Un descuento Aquí les dice Que es hasta 17% Dependiendo obviamente De cuánto vayan a gastar Cuando tienes Básicamente de 10 mil A 29 mil 999 En un solo día Vas a tener 3% de descuento De 30 mil A 49 mil 999 5 Y más allá de 50 mil Y tienes 7% Y puedes agregar 10% adicional De la liberación De impuestos Entonces no solo Te están haciendo Liberación de impuestos Te están agregando Una cantidad de descuento En caso de que gaste Cierta cantidad Ese es el símbolo Como internacional Bueno, nacional De que te pueden liberar Los impuestos Pero habrá tiendas Más chiquitas Que de pronto No tengan ese logo Solo busca que diga Tax free No hay pierde Siempre lo van a poner En inglés Porque solo los extranjeros Que no viven aquí Pueden aplicar Entonces si su pasaporte Dice que es visa de turista Pueden aplicar Por ese descuento adicional Y otra cosa interesante Es que dependiendo De la marca De la farmacia Les pueden O no les pueden Hacer ese descuento La gran mayoría Si lo ofrece Pero ocasionalmente Habrá una que diga No, aquí no hay tax free Gran tip ¿Qué sería de Japón Sin todos los dispositivos Para fresquearte? Los primeros Que seguramente ya conocerás Son estos Como ventiladorcitos Normales De hecho Aquí incluso Los puedes venir a probar En esta maravillosa tienda Que ya conocen todos Yodobashi Camera Lo que hace la gente Lo que hace la gente Luego es ir así Pero así Entonces a mí no me gusta mucho Pierdes toda la habilidad De utilizar la mano ¿No? Después el segundo nivel Son estos que están aquí Estos lo que hacen Es que enfrían esta placa Para que te la vayas poniendo En la cara Así como de Oh, se siente fresquito Pero para serles bien honesto Casi no funcionan Como que la placa Se enfría un poquitito Y ya A partir de ahí No hay mucho más Y después Tenemos el siguiente nivel Que son estas cosas amigos Estas cosas Básicamente Bueno Pueden ver aquí Que este ya está roto Pero lo que es esto Es básicamente un cuello En donde te vas a poner Estas placas Que alcanzan a ver ahí En el cuello Y esas placas Más o menos Se enfrían como hasta Miren aquí Como 15 grados O sea Si hace 20 grados Va a estar a 5 según Pero para serles bien honesto Estos son muy pesados Hay muchos modelos Y a veces son muy ruidosos Entonces Ocasionalmente Lo último que quieres Es estar cagando tanta cosa Entonces Mi sugerencia personal Son estos que están por acá Estos amigos Básicamente Son una especie De cuello de gel Alcanzarán a ver aquí Que se alcanza a ver Una especie de Pues como un aro Se ponen de esta manera Como está aquí ilustrado Y lo que tienen Es que son Como rígidos Y conforme tú Te lo pones en el cuello Se empiezan a hacer líquidos Ese cambio térmico Hace que se sienta muy fresquito La única desventaja Es que estos solo duran Como 90 minutos Obviamente El de la batería Pues dura 2, 3, 4 horas Y el ventilador Dura todavía más Mis sugerencias son estos Que están aquí Solo que sepan Que estos son probablemente Los que menos tiempo duran Míralo Que es que no iba a llover Y ya empezó a llover Les digo Japón no tiene palabra En ese sentido Les va a llover Eso es garantía En esta época En esta época ¿Qué será? Como entre mediados de junio Agosto Agosto inicios Llueve prácticamente 2, 3, 4 veces por semana Y lo peor es que Uno pensaría que esa lluvia Pues como que bajaría La temperatura ¿No? Y ne Lo único que hace Esa lluvia Es generar una bruma horrorosa Que se siente todavía más húmeda Entonces sí Vénganse preparados Para eso Que probablemente Es un consejo Que no hemos dado Mariana Pero traer ropa Para mucho calor No está de más decirlo Que el chorcito Que la chanclita Que playeras muy ligeras Y ustedes dirán ¿Y tú por qué vienes De ropa de invierno? De traje Simplemente tuve que usar Traje el día de hoy ¿No? A mí no me queda de otra Pero ustedes sí pueden elegir Qué van a poner en su maleta Un tip adicional Respecto a esto Es que Van a sudar mucho Así ustedes digan Ay yo no sudo Se los prometo Que van a descubrir Que hay zonas De su cuerpo Que sudan Entonces Tréganse un buen desodorante Y si pueden Pues toda la ropa Que vayan a necesitar Para no estar usando La misma ropa Que ya huele Del día anterior Porque si suda uno Horrores Y sepan que pueden ir A una lavandería De 100 yenes O sea como de un dólar Para justamente Lavar la ropa que traen Y pues que no les va a salir Una infección tamaño diablo Que luego se ven a lamentar Porque aquí sudas Porque sudas No importa si eres La persona más limpia Y pulcra del mundo Vas a sudar Te lo puedo garantizar Asegúrense de usar Su ropa limpia Y para aquellos A los que les sude mucho Su piecito Cuando caminan Pues échense talquito Aquí en esta temporada Porque van a sudar muy feo Y sus calcetines Van a terminar oliendo A patas Hicimos una pequeña parada Amigos En un 7-Eleven Una tienda de conveniencia Y quiero que vean Que no hay pretexto O sea Ya sea que sea en el 7 En una farmacia En el Daiso En cualquier tiendita De rápido Vas a encontrar Estos productos Que son como para Refrescarte Estos son como más Como toallitas De ya sabes Como para limpiarte Pero estos si son Como toallitas De frescura Hace un momento Estábamos platicando Justamente del sudor Amigos Sudar aquí es algo Muy común Entonces tienen que mantener Bien hidratados Y la mejor manera Son las bebidas deportivas Que aquí no se llaman Bebidas deportivas Más bien se llaman Bebidas de iones Y es básicamente Una serie de bebidas Que tienen pues como Distintos electrolitos Para rehidratarlos Y que el agua Se mantenga en ustedes Entonces una de las más comunes Es esta que está aquí abajo Miren aquí Inclusive Nos va a tocar ver Las dos marcas más comunes Este se llama Aquarius Que creo que también hay En otros países Y Pocar y Suet Que es esta otra También es como la competencia Estas son las viejitas Las confiables Cualquiera de las dos Es buena Precios son prácticamente Lo mismo Nada más que te sugiero Que si las compres En las tiendas de conveniencia Porque luego aseguro Aquí estás viendo en pantalla Esta misma bebida Aquí cuesta 128 yenes Si la compras En las maquinitas estas De autoservicio Como decirles Pues las expendidoras Que pueden salir en 200 210 170 Que es más caro Entonces vamos a llevarnos Estas dos Vamos a probar estos dos A Mariana le tocó Me tocó el Aquarius El Aquarius Si quieres el Aquarius O quieres este Si Dale Que tal Mariana Está rico Muy hidratante Y está frío Entonces si Te ayuda mucho A refrescarte Esto del calor No es un juego Amigos Entonces Manténganse hidratados Estábamos leyendo Un reporte Que aproximadamente 9000 personas Sufren de golpe de calor Aquí en Japón Cada año Entonces Manténganse Bien hidratados ¿Sabes a qué sabe? No sé si alguno de ustedes Ha probado el Gatorade O el Powerade Básicamente es lo mismo Pero un poquito menos dulce Nada más así como que Sabe más a salecita No sabe mal Sabe chido Y miren amigos Con la agradable sorpresa Con la que nos acabamos de topar 7-Eleven es tax free Observa guacha Y como pueden ver El que nos decía Mariana Justamente es este Como simbolito nacional De tax free Yo no sabía eso Yo tampoco sabía Eso está súper bien Porque ir al 7 En esta época Es súper común Y que te vayan bajando El 10% Está increíble Pero no creo que vayan a hacer Todos los 7-Eleven Nada más fíjense Que sí tenga el simbolito ese Ahorita me acabo de encontrar Algo que creo que puede ser Algo que les ayude mucho A todos ustedes amigos Y es que No sé si ustedes alcanzarán a ver Pero esto se ve como una farmacia ¿No? Y efectivamente Sí es una farmacia Les hemos estado recomendando Mucho que vayan a farmacias Para encontrar todos estos productos Pero esto no es una farmacia De ese estilo Hay dos tipos de farmacia Farmacia normal Que es como la que acabamos de visitar Que entras Agarras lo que quieres Y lo pagas O farmacia de prescripción Si ustedes ven estos dos caracteres Eso significa que es una farmacia De prescripción Se dice Shoho Sen Shoho significa prescripción Entonces son dos tipos No se vayan a confundir Porque si entran aquí Nadie les va a vender bloqueador Ni nada Esto es para cuando traes prescripción O sea traes una receta Miren, miren, miren Les quiero enseñar otro de los trucos De los japoneses Que también venden en Amazon Miren este caballero Por favor Está trabajando aquí en el calor Esto les voy a ser bien sincero Lo he visto Nunca lo he usado Porque no es de nuestro tamaño Porque no es de mi talla Son una especie de chalecos Que traen ventiladores Y también te traen una pila O sea compras pues el chaleco Y nada más conectas esa pila Y ya como que ves Que es que te mantiene fresquito Pero ya me han dicho varios Que pues no se siente Tanta frescura O sea nada más Estás ahí como Nadando en tu propio vapor Entonces pues es uno de los trucos Que tienen los japoneses Pero aquí en el de Japón Yo no se los puedo recomendar Porque nunca lo he usado Y porque me han dicho Que no son tan buenos También algo bien común amigos En estas épocas Es que a la gente Le salgan como granos Y venden pues justamente Que el secador de grano Para espalda El secador de grano Para el brazo Les salen granitos Por la cantidad de sudor Oigan Y el secador de granos Para la cola Cualquier cantidad De secador de granos Porque si Por la humedad Salen muchas erupciones En la piel ¿No? Si De hecho es muy notorio La gente comienza pues si A rascarse De pronto ves a gente Que si trae así como Todo rojo ¿No? Nos ha tocado ver gente Que si A mi mismo me sale aquí Como una problemática En la piel Entonces pues si Tampoco dejen que se escape Y si van a cualquier farmacia Les pueden ayudar a Oye es que traigo esto Es por el calor Ah perfecto Ya te dicen que te puedes poner Un tip Que les puede ayudar mucho A todas estas personas Que igual Y pueden presentar Esta clase de problemas Es Bañense Se los decimos Porque conocemos gente Como dos veces al día ¿No? Si Conocemos gente Que de repente dice Es que estoy muy cansado Ya no me bañé Y mañana quiero Empezar temprano el día Y pues no se bañan Igual y De un día a otro O lo que ustedes quieran Se los juramos Que conocemos gente Que ha tenido problemas Pues no gravísimos En la piel Pero si cosas No muy bonitas Porque no son higiénicos Cuando sudan mucho Entonces no más bañense Si pueden bañarse dos veces al día Con este calor Háganlo Si no pues Con una está bien ¿No? Si y otra cosa Que María nos quiere contar Es sobre los dragones voladores De este país ¿Verdad? En esta temporada de calor Como ya vieron Al inicio del video También se van a encontrar Con un chorro de bichos Y de dragones voladores Como les llama Rodrigo A los mosquitos Entonces Si se les llega a olvidar Pueden encontrarlos En la farmacia Lo van a poder encontrar En versiones De este estilo De distintas marcas Va a ser como En forma acá Como de botella Tipo rociador Y se llama Mushioke Mushioke Ajá Mushioke De hecho hay varias Este está interesante Madani Biju Que dice mosquitos Garrapatas y demás Y aquí hay más variedad Pero lo que me llamó la atención Es que este tiene Como ¿Cómo se dice eso? Bloqueador Ajá Como bloqueador O sea no solo es para los mosquitos Sino que también tiene bloqueador Eso está cool Entonces cuídense de los bichos Y de las picaduras Y bueno amigos Eso ha sido el video del día de hoy Esperamos que les haya sido muy útil Que les haya gustado Más que nada Que hayan visto Cuál es realmente Pues ese ambiente calorístico ¿Cómo se diría Ese ambiente calórico Que hay por acá en Japón En estas épocas? Sepan que yo No traigo este Saco por gusto Lo traigo por necesidad Pero justamente Pues eso es lo que queremos Compartirles ¿No? Manténganse muy bien hidratados Manténganse fresquitos Eso es importante Y yo creo que También pueden mantenerse muy sexys Presionando el botón de suscribirse El botón de compartir Les agradecemos mucho Por todos los comentarios Y por cada suscripción Que nos obsequien Les mandamos un saludo Desde donde sea Que nos estén viendo Y nos vemos en el próximo video De A de Japón Bueno Mejor les mandamos un saludo Desde aquí desde Japón Hasta donde nos estén viendo Y nos estamos viendo ¿En dónde? En otro episodio de A de Japón De Tips para viajeros Adiós Adiós Si llegaste hasta aquí Muchísimas gracias Y ya sabes que siempre Al final dejamos Un pequeño dulcecito Y en este caso Topa un tip de viajero Que es que Si tienes muchísimo calor Y de plano Ya sientes que igual Vas a desfallecer Si no estás en un lugar fresquito Te puedes meter a cualquier tienda No importa cuál La gran mayoría Tienen aire acondicionado Nada más hazte ahí Pato un ratito Mientras ves una que otra cosa En lo que te refrescas Y luego ya puedes continuar Con tu camino Eso es algo que hacemos muy seguido Oye, qué gran consejo ¿Por qué lo dejaste hasta acá? ¿Para que la gente lo vea? ¿Como en Marvel? Sí Excelente Bueno, ¿Dónde lo estamos viendo, Mariana? En A de Japón Adiós Adiós